Es toda una delicia, un omelette relleno de camarones gratinados con queso y bañados en una salsa de chipotle. Y por encima, tocino crujiente. Para un desayuno que es toda una delicia, bienvenidos a Onde Comer, porque hoy almorzaremos en la Delicia Desayunador. ¿A poco no se te antojó? Pero a veces el hambre es mucha. Y como tragonautas necesitamos algo más. Por ejemplo, este sample de chilaquiles, con cinco tipos de salsas para todos gustos. La salsa verde es picosa, una mezcla de jalapeño y serrano, que hacen una bomba de sabor. O esta otra es una salsa roja dulce, la de habanero también es para valientes. Y esta otra es de chipotle. Y no olvidemos la poblana cremosa con elote. Este sampler incluye frijolitos con queso. También como tragonautas buscamos sabores desconocidos. Y este es el platillo para paladares aventureros. Se llaman huevos al potaje. Son frijolitos en su caldo, con chorizo español y tocino. Además de dos huevos pochados, que son unos huevos cocidos en ese mismo caldo lleno de sabor. Pero no te apures, también hay platos más clásicos, como el desayuno mexicano, que son fajitas de res a la mexicana, con chilaquiles al gusto y frijoles con queso. Este también lleva fajitas, pero es más como un alambre. Es el desayuno campestre, con huevos al gusto y chilaquiles de la salsa que tú quieras. Lo bueno llega aquí, con sus tacos de camarón, ya sea el gobernador de camarón con queso, o los imperiales, que además de todo esto, llevan tocino. Y por supuesto, los capeados. Vienen en órdenes de tres y están muy ricos, acompañados con sus salsas cremosas. Y no olvidemos los clásicos mañaneros, como son las gorditas, burritos y molletes. Para los que tienen palada dulce, tienen una variedad de frappés, ya sea de Nutella, Oreo, mazapán y chocoretas. La Delicia Desayunador está ubicado en Calle Hidalgo 334, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Están tomando todas las medidas ante la contingencia. También podrás pedir a domicilio. Y si los desayunos de La Delicia Desayunador te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.